Ellos no son españoles, ellos son libertadereños, ellos no son andaluces, ellos no tienen ni dueño, ellos no pagan impuestos, ni a la madre de Norea, otro gallo cantaría si no fuera por la rea. La piedra del contrabando, piedra del dinero blanco, piedra de pilatería, pero resulta serrana que esa piedra carita a nadie es tan tuya como mía. Es un trocito de caja que nos robaron un día, que nos robaron un día. Libertad es una mina, pa' los grandes criminales, Libertad es una playa, pa' los que tienen tanta playa por la rin y a ver esos pares. Libertad es la autopista, pa' los buques sin licencia. No hay justicia que devuelva tantos años de mirar por los barros de lo que es nuestro, de saber que hasta el delante ni el altar se siente preso. Caruana cuando va con la interna, le granada a su excelencia mi respeto, mi respeto por una vieja botalla, que se vea en el excepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!